Para los novios, con mucho cariño Dale un saludo Paso el tiempo pensando en que pudieras quererme Pudieras corresponderle a mi pobre corazón Yo sé que se te hace extraño Porque tan enamorado me he quedado de ti Pero es que tú no sabes qué Quien es de que te vi En ti de algo muy especial Y es que vi en ti una y que Una y que Que me dijo ven a mi Enamórate de mi Y es que vi en ti una y que Una y que Ya no puedo resistir Y ahora solo pienso en ti Ay chiquitita Y desde la primera vez que te vi mamacita Como te quiero Como sufro Y dices que me quieres y me quieres Y me traes toda la semana trabajando Chaparrito Chaparrito Pero es que tú no sabes qué Que desde que te vi En ti de algo muy especial Y es que vi en ti una y que Una y que Que me dijo ven a mi Enamórate de mi Y es que vi en ti una y que Una y que Ya no puedo resistir Y ahora solo pienso en ti En ti Más de la música para enamorados de los temas Que forman parte de las grabaciones de Corazón Gitano Para todos ustedes esto se llama Prometo y me comprometo quererte Siempre Siempre Para toda la vida Para Correlio Alonso Un saludo La raza de Coralito Ahora le compara La familia Ignacio de Coralfalso ¡Vale! Desde que te vi No he podido dejar de extrañarte Solo pienso en ti Solo pienso en ti De mi mundo Tú ya formas parte Muero por ti Muero sin ti Y si también Estudarte Cuidarte Cuidarte Si es posible Si es posible hasta que muera Si es posible hasta que muera Desde que te di No he podido dejar de extrañarte Solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti De mi mundo Tú ya formas parte Muero por ti Muero por ti Muero sin ti Y si también Si también Me correspondieras Te daría mi vida entera Promesas de amor Que siempre cumpliré Estudarte Prometo quererte Ya que hasta la marita La vida está vuelta Para darte mi amor Prometo adorarte Cuidarte, mi madre, con todas las fuerzas que hay en mi corazón Con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón ¡Avanza, odiades, amigos!